El Sol TV La Sociedad de Bomberos Voluntarios Eduardo, otra nota más Y ya está, creo que el tono está un poco más subido ¿Qué problema, no? Sí, la verdad que sí Es un problema más que preocupante Por un lado, por lo que está pasando Digamos que hay incendios que la verdad que no tendrían que ser Porque hay mucha desaprensión, lamentablemente Es lo más triste del caso Y yo creo que en algún momento Entre tanto incendio de esta naturaleza Va a haber una desgracia Yo creo que en algún momento se va a escapar algún incendio No se va a poder llegar, alguna cuestión va a pasar Y va a ser lamentable Ahí nos vamos a dar cuenta de que haber prendido Un pastizal Va a ser para problemas, lamentablemente Veíamos los otros días un incendio que llegó muy cerca De una casa, casi afecta a un quincho Hoy veíamos por televisión que en Ensenada Hasta tuvieron que cerrar una estación de servicio Porque se empezó a prender Y lo decía el jefe de bomberos Nos cambió el viento y nos complicó O sea, tuvieron que cerrar una estación de servicio Porque el fuego casi le afecta Digo, a canchas comunes no estamos libres de esto Todo lo contrario, está mucho más peligroso Seguro, fíjate lo que pasó ayer en Gándara Cuando prenden fuego ahí al costado del tren Se le vino para la casa del guardahilo Y hasta tuvo que sacar el auto del hombre Porque se le prendía fuego la casilla de madera Y se le prendía fuego el auto Entonces estamos mal, estamos mal, lamentablemente Después se escapó para el campo y todo eso Pero va a haber algún problema Que no se va a poder llegar por X motivo Y va a ser complicado el tema Y va a decir, pero ¿cómo lo prendieron fuego? Y bueno, pero es cosa de todos los días, lamentablemente Y no tenemos un... No se está visorando que a poco tiempo Esto se acomode Bueno, hoy de mañana leíamos por allí Los distintos partes del fin de semana Y nos preocupaba salidas que han llevado Dos horas o tres horas para combatir un incendio Y en ese lapso ha habido otro incendio en otro lugar Y han tenido que salir con otros bomberos Y con otra unidad Se está complicando de verdad la cosa Se está complicando Yo como te dije el otro día en la nota Que me hiciste en la radio Hubo que ir a trabajar en colaboración Con la gente de Magdalena O sea que es un problema que nos está excediendo a todo Mientras se puede se hace Pero va a llegar un momento que no va a haber No va a haber medios para hacer todo eso El otro tema, Ángel, es que Hay una... No quiero decir desazón Pero en el cuartel lo que está pasando Es que con todo este tipo de incendio Tan irrisorio que está pasando Se está desmoralizando la gente Porque creemos que no es la función de bomberos Ir a pagar uno por uno O dos metros cuadrados Porque a una persona le gustó quemar Y no es así el tema Entonces se está complicando la cuestión También financieramente Nos está costando mucha plata Por semana en combustible Y no hablemos de rotura Solamente de pagar la estación de servicio Nos está costando entre 1.500 y 2.000 pesos por semana Es mucha plata Ahí estamos viendo algunas imágenes Le decimos a la gente Estamos viendo algunas imágenes De lo que fue como ser ingresar A lo que es la vieja traza de la Autovía 2 Ayer la Liberata Donde realmente no se puede ingresar Con ningún tipo de vehículo Con un cuidado bárbaro Y un fuego que se propagó y se propagó Y creo que este llevó cerca de 3 horas Para poder apagarlo Digo Ustedes apuntan a la nota Esto se puede evitar ¿Cómo puede colaborar la gente de Chascomú De la ciudad, del campo, de la ruta De los barrios Comprendemos que no se ha hecho el corte de pastos Que los pastos están muy altos Pero ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede tratar de prevenir esto? Porque ustedes hablan de un 90% De incendios que son prevenibles Sí, sí, totalmente Esa historia De que por un vidrio se prende Eso es Uno en un millón Acá es O porque hay cigarrillos Colillas que quedan vendidas Que es muy desaprensible a la gente Y tira por la ventana O porque la mayoría Lo que quiere hacer es Como la municipalidad No corta el pasto Ellos no lo pueden cortar Quizás porque está muy alto Entonces lo prenden fuego Pero el problema está Que si vos prendes fuego Y es un descampado total Bueno, vaya y pase Pero cuando vos quemás Y se te avanza una casa Entonces es complicado El otro día Justamente en ese lugar Que vos mencionás Ahí en la curva Liberata Se escapó al campo Y fue para donde tiene el quincho Este... No me acuerdo el apellido de esta gente Y lo tuvieron que parar ahí A dos metros Donde ya le estaba agarrando Todas las cabrillas de madera Entonces No es tan fácil la cuestión Ahí lo que está pasando en Liberata Que están prendiendo cañaverales Con toda la mugre que ha quedado De otra época Cuando era basurero O sea, no estamos hablando Que están tirando hoy la basura Pero se han quedado residuos De hace años Muchas cubiertas Mucho material inflamable Exactamente Entonces, bueno La gente del barrio quiere limpiar Pero acá no Pero hay un momento Que no se puede llegar El otro día para llegar Ahí hubo que abrir Un talud de tierra Para poder pasar Pero es lo que yo te digo Ángel En algún momento Va a pasar algo mal Porque, no sé En el incendio puede quedar Que nos pasa a nosotros El viento está dando vuelta A cada momento Con intensidad es importante Un día se nos va a dar vuelta Y nos va a quemar la autobomba ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos perdemos Un fangote de plata Por una persona Que quiso hacer una quema? Entonces, creo que ya La cosa se está yendo De madre Lamentablemente Sí, sí No puede haber tantos vidrios Como vos decís Esto es uno en un millón No puede haber tantos incendios Accidentales Y sí es entendible Que la gente por ahí Como vos decís Dice Prendo la basura Si lo hace En un descampado Va y pase Si lo hace en un barrio Hasta por ahí Puede poner en riesgo La casa propia La vida de la familia O la casa O la vida de algún vecino Sí, sí Totalmente Ayer justamente La gente de la sociedad rural Estuvo conversando con nosotros Vamos a tener Una serie de reuniones Con ellos Porque también Lo que están planteando Es algo interesante Que es lo que es la ruta 20 O distintas rutas Todo el pastizal alto Hacer los rollos Como en otras ciudades Está pasando Sí, señor Yo el otro día de viaje Fui entre Ayacucho y Balcarce Toda la ruta Está llena de rollos Que han hecho hace poquito Y todo de pasto O sea que quiere decir Que eso sería interesante Para que el productor Pueda tener pasto En forma gratuita Y por otro lado Estamos limpiando Todo lo que se pueda De espacio Donde hay pastizal Entonces sería interesante Todo eso Una cosa interesante Hubiera sido en el San Cayetano Pero bueno Con tantos quemazones Que ha habido Yo no sé Si hoy hay pasto En condiciones Como para hacerlo O sea que en San Cayetano Una persona se ofreció esto Y yo la puse En contacto directo Con Pécora Con el secretario de Obras Pero creo que hay Un problema Porque el terreno No es tuyo Algún problema legal Que por lo legal Por ahí no vamos a encontrar Los otros días El fuego fue muy cerca De la escuela Mirá si esa escuela nueva Se prende fuego Por el pastizal que hay Y esto vendría a paliar La ruta Está faltando Ahí ya tenés siete personas Pero se estaba yendo El trabajo que la persona Deja de hacer Para estar apagando un incendio Eso no se lo paga nadie Y tiene que tener Su negocio cerrado Lo que sea Y dejar de hacer Lo que está haciendo Para trabajar ahí Entonces No nos apartamos De las tareas específicas Pero cuando ya Te satura Bueno, lamentablemente Tenemos que acudir A la buena voluntad Porque no da para más Muy bien Bueno, un pedido muy especial Creo de los bomberos Y es el prevenir Más vale la prevención Que el mejor La mejor de las autobombas Y el bombero más Este Más ¿Cómo podemos decir? Más capacitado del mundo ¿No? La prevención siempre va a dar Mejoros resultados que los otros Así que bueno Esperemos que la comunidad Lo entienda Como ustedes lo quieren hacer notar ¿No? Ojalá Ojalá que así sea Porque En toda esta estadística Ángel Que tenemos Los incendios de campo Han sido menores En esto Lo mayor Se ha estado trabajando En la zona urbana O suburbana Pero cercana a la ciudad Los incendios así Digamos Forestales de campo Han sido muy pocos Y ahí la gente de campo Por ahí te colabora más En el sentido de que Te hace cortafuegos Una serie de cosas Que ya hoy no están sirviendo Yo solo hablaba con el jefe Pero si todo el mundo Sí, sí Va a hacer un cortafuego Pero no sirve Porque Todas esas matas Que están Que van volando Prendidas Se te prende un potrebro Al otro Y no lo parás Por más que tengas Un arado de 3, 4 metros De ancho No sirve Entonces La prevención No prender Yo sé de campos Que le han prohibido Hasta fumar A los empleados Que tienen Porque es un riesgo Para evitar Para evitar el incendio Es total Es total El problema Que nos está pasando Porque La sequía Es atroz Entonces lamentablemente Cualquier cosita Sirve para que se prenda fuego Ojalá que Que podamos Acotar todo esto Y que bueno Y que venga la lluvia Ayer en la misa Lo rogamos todos Que están muy presentes Para que así sea Muy bien Bueno Creo que el pedido Está más que claro Evitar Cualquier posibilidad De iniciar Un incendio Ni hablar de Prender basura No la prendan Por favor Y tratemos todos Y cada uno En esta oportunidad Ya que tanto admiramos Los bomberos De ser Con la prevención Un poquito Un bombero más En la ciudad Evitemos el fuego